¿Cómo olvidar ese elefante blanco ubicado sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio? Fue inaugurado el 14 de septiembre por el entonces gobernador Roberto Borges, al cual se le puso como nombre el Auditorio del Bienestar, pero más conocido como el Elefante Blanco de Cancún, en el que se hizo una inversión de 245 millones de pesos. Lo peor no fue el gasto masivo, sino que para un año después, la Secretaría de la Controlería del Estado determinó que la obra no era solamente inservible, sino que también se desarrolló sin permiso, pues no contaba con licencias ambientales, no había licencias de construcción y tampoco anuncios de protección civil, a lo que hoy permanece abandonado y deteriorado. Aunque a principios del 2019, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, a través de la Secretaría de Obras Públicas, confirmó que el Auditorio del Bienestar requiere de una inversión de 170 millones de pesos, más, para iniciar con su operatividad como lo es, un recinto de espectáculos. ¿Fue un desperdicio de dinero? ¿Tú qué opinas? Soy Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!